Una mayor cooperación interuniversitaria que fomenta la movilidad dentro de la Unión Europea. La Universidad de Granada ha presentado en Bruselas el Proyecto Arcus, una alianza con otros cinco centros de Austria, Alemania, Italia, Lituania y Francia que asienta las bases de la futura red de universidades europeas. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, explica este proyecto. La Universidad de Granada coordina esta alianza y en ella como se puede ver son universidades de distinto ámbito geográfico pero son universidades estrechamente ligadas al desarrollo socioeconómico de su ámbito pero también con un componente internacional importante. Esta internacionalización persigue mejorar la excelencia académica y la formación del personal docente e investigador de las universidades además de buscar el retorno de las personas que han realizado estos procedimientos académicos. Así lo indica la coordinadora del proyecto y vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Granada, Doros Ikeli. Precisamente dar un salto cualitativo y profundizar en la integración para fomentar mayores niveles de movilidad, mayores niveles de programas conjuntos, tanto en lo que es la docencia, las titulaciones, como en investigación y como también en las políticas universitarias que llevamos a cabo. Una iniciativa que presta especial importancia a la variedad de lenguas y al multiculturalismo para situarse a la vanguardia de la futura red de universidades europeas.